Los vecinos, las apariencias, sales de casa, encuentras al vecino, hombre que tal, ya muy bien, que que te veo así con mala cara, no, tengo fantástica cara, será que me he dormido mal hoy, y que tal como estas, yo fantásticamente, vecino, estoy fantásticamente, y bueno como te va últimamente, me va fantásticamente, vecino, me va fantásticamente, el vecino, vale, los vecinos, sube y baja, puerta, estoy arriba, estoy abajo, piso, digo, escucho, oigo, como, no mastico, no masticas vecino nada, no masticas que no me dejes que me dejes de atarmer, el vecino, el vecino, el vecino, no masticas vecino, no masticas vecino, a salir a la calle hola que tal fantástico fantástico